Betusta, la muy noble y leal ciudad, corte del lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro, que retumbaba allá en lo alto, el de la esbelta torre en la santa basílica. Todavía no has pasado de la primera página de la regenta. A punto de terminarla estoy, me fascina esta ciudad, es que me encantaría visitarla. ¿Oviedo? Madrid y Barcelona. Hace muchos años que estuve allí en la metrópoli, apenas era una niña, pero recuerdo que su luz compite con la de la mismísima ciudad de París. Y hay grandes edificios, y un tren suburbano que recorre las tripas de la ciudad repleta de viajeros. Y muchas gentes por sus calles, rostros desconocidos. Un día tú y yo seremos dos de esos rostros. Mejor que no alimentemos fantasías estériles. Yo ya no soy una niña y tú debes pensar en tu porvenir. Para mí no son fantasías, Inés. Si no, ¿para qué todo esto? Bueno, ya lo hemos hablado y siempre llegamos a la misma conclusión. En España el matrimonio es para siempre. Mi destino y el de Ventura están ligados de por vida. Y aunque pudiéramos divorciarnos, ¿tú crees que dos personas como nosotros podríamos mantener una relación en Río Muni? No vuelvas a mencionar la maldita diferencia de edad. ¿Cuántas veces te he dicho que para mí no existe? No existe para nosotros. Pero el mundo afuera es otro. Eres un soñado. Estoy convencido de que algún día tú y yo pisaremos juntos las calles de Madrid. Y ese día nos pondremos nuestras mejores galas e iremos al Parque del Retiro. Luego iremos al Arco de San Ginés. Y tomaremos chocolate con churro. Luego iremos al teatro a divertirnos con una increíble zartuela. Y al salir bajo la luz de las estrellas, te pediré matrimonio y me dirás que sí. Eres imposible. Si te encanta. Por eso, porque me encanta y no puedo quedarme más tiempo. Te he dicho a Alicia que iba a ir a ver a Miguel el libro de la bata. Y debería volver ya. ¿Y cuándo volveremos a vernos? No lo sé. Pero te puedo asegurar que tengo las mismas ganas que tú. Aunque todo esto me siga pareciendo una auténtica locura. No, no, no. Yo no estoy. Estoy enamorado. Completamente enamorado. Un poco más de amor. Y exploto. Gracias. 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 Gracias.